Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, les habla Miguel Ángel Rocha y espero se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy les quiero hablar tanto de lo bueno y lo malo de la tarjeta de débito de Mercado Pago, la cual ha decidido lanzar la plataforma para competir contra las cuentas digitales de las Fintech y bancos tradicionales. Así que sin más que decir, ¡vamos con el video! Para iniciar hablemos del proceso de trámite o solicitud de la tarjeta y para ello empecemos por los requisitos. En este caso vamos a requerir solamente nuestra identificación oficial vigente, ya sea INE o IFE y nuestro dispositivo móvil. Para solicitar la tarjeta es sumamente sencillo, lo único que tenemos que hacer es descargar desde la tienda de aplicaciones la aplicación de Mercado Pago y crearnos una cuenta. Una vez que ya tenemos nuestra cuenta, desde ahí podremos solicitar en este caso primeramente la tarjeta de débito digital y una vez que ya tenemos la digital, podremos solicitar el envío de la tarjeta física a nuestro domicilio. Tanto el costo de la tarjeta como el del envío es completamente gratuito, no pagaremos ningún peso. Una vez que llega la tarjeta a nuestro domicilio, ¿qué es lo que estaríamos recibiendo? Bueno, pues en este caso una tarjeta de débito con tecnología pago sin contacto, sin números impresos, tanto en el frente como en el reverso, respaldada por Mastercard en su segmento estándar. Al ser respaldada por Mastercard, la podremos utilizar en cualquier tienda física o en línea que acepte Mastercard de México y del mundo. Y al ser una tarjeta de débito, ésta estará vinculada a los fondos de nuestra cuenta de Mercado Pago, por lo cual cuando nosotros realicemos alguna compra, se utilizarán los fondos de nuestra cuenta de Mercado Pago para cubrir el costo de nuestra compra. Para fondear nuestra cuenta, es decir, ingresarle dinero es sumamente sencillo, tendremos tres opciones, la primera mediante transferencia bancaria, la segunda por tarjeta de débito y la tercera mediante corresponsales. Cabe mencionar que ingresarle dinero mediante transferencia bancaria o por tarjeta de débito no tiene costo de comisiones, pero en el caso de corresponsales que es en efectivo, sí tiene un costo de comisión, no por parte de Mercado Pago, sino por la corresponsal. Respecto al límite de dinero que nosotros podemos ingresar a nuestra cuenta, como tal no tenemos un límite mensual, como vemos en las cuentas digitales, ya que Mercado Pago no es una cuenta de ahorros, ni de cheque, ni de nómina, pero sí tenemos un tope máximo de dinero que podemos tener en nuestra cuenta de Mercado Pago, que es de hasta 200 mil pesos mexicanos, por lo cual tú puedes en un mes depositar más de 50 mil, 60 mil pesos, no tendrás ningún problema y así podrás hacerlo hasta tener un tope máximo de 200 mil pesos mexicanos. Entre los beneficios y desventajas que le encuentro a esta tarjeta, empezaría por decirte que se me hace una muy buena opción para aquellas personas que se dedican a vender en el sitio de Mercado Libre o cobran mediante la plataforma de Mercado Pago, ya que sin tanto procedimiento podrán hacer uso de sus ingresos o de su dinero en cualquier otro establecimiento ajeno a Mercado Libre o a Mercado Pago. Otro de los beneficios que ofrece y es el que más me gusta, es que cuenta con promociones por utilizar la tarjeta. Hay desde reembolsos, descuentos para Mercado Libre, para pago de servicios o en recargas. Llevo poco más de seis meses con la tarjeta y me han respondido bien, me han entregado todas mis promociones, me han bonificado más de 500 pesos, me han entregado mis cupones de descuento para el sitio de Mercado Libre, así como para pago de servicios. Una de las cosas que no me agrada de esta tarjeta es que si bien nosotros podemos retirar nuestro dinero desde cualquier cajero sin costo de comisión por parte de Mercado Pago, lamentablemente Mercado Pago no tiene alianza con ninguna red de cajeros de algún banco, por lo cual nosotros siempre vamos a tener que pagar un costo de comisión a la hora de retirar nuestro dinero. Me hubiera gustado que Mercado Pago hubiera tenido alianza, aunque sea con un banco, para que así nosotros como usuarios pudiéramos tener la opción de retirar nuestro dinero sin costo de comisión. Respecto a la seguridad de la tarjeta, como lo comenté en un inicio, la tarjeta no cuenta con información impresa como los números, ni fecha de vencimiento, ni CBB. Esto por seguridad para que en caso de robo extravio, la tarjeta no pueda ser utilizada en compras en línea. Nosotros, igual como usuario, tampoco tendremos acceso a la información de la tarjeta física, por lo cual si queremos realizar una compra en línea, sí o sí deberemos de utilizar la tarjeta digital. Cabe mencionar que los datos de la tarjeta digital y los de la tarjeta física son completamente distintos, pero ambas están ligadas a los fondos de nuestra cuenta de Mercado Pago. Desde la aplicación por seguridad podremos bloquear tanto la tarjeta física como la digital para así evitar cargos no reconocidos. Lamentablemente he tenido varios intentos de cargos no reconocidos con la tarjeta digital, con la física nunca me ha pasado y si bien el tenerla bloqueada me ha ayudado a que estos cargos no se procesen, los datos de la tarjeta digital están muy vulnerables, no están seguros, pues yo he generado en total tres tarjetas digitales y en las tres tarjetas he tenido varios intentos de cargos no reconocidos, por lo cual mejor decidí cancelar la tarjeta digital y usar por el momento solo la física en espera de que mejoren la seguridad de la tarjeta digital. Respecto al servicio de atención a clientes, debo de decir que ha mejorado, pues ahora contactarlos es sumamente sencillo. Lo hacemos directamente desde la aplicación y desde ahí podemos chatear con ellos, hacer una llamada o enviarles un correo. En este aspecto han mejorado mucho, ya que antiguamente contactar a Mercado Pago era sumamente complicado y si bien han mejorado en este aspecto, lamentablemente la atención considero que aún es algo deficiente, pues en muchos casos yo hago alguna consulta respecto a algún problema que tengo en México, pero me acaban respondiendo con información de Argentina u otro país. Por último quiero hablarte del funcionamiento del plástico o la tarjeta. En este caso solamente me ha fallado una vez, no quería reconocer el NIP, marcaba error. Yo pensé que a lo mejor estaba sucio el chip, así que lo intenté nuevamente, pero me arrojó el mismo error. Al final pagué con otra tarjeta y con esa no tuve ningún problema. No sé si fue un problema de Mercado Pago, alguna actualización, qué sé yo. Pues al día siguiente fui nuevamente al mismo comercio, pagué con la tarjeta en la misma terminal y ahora sí no tuve ningún problema, me reconoció el NIP sin problema alguno. Respecto al funcionamiento de pagos sin contacto, sin inconveniente alguno, todos los pagos se han procesado con solo acercar la tarjeta a la terminal. En este caso solo lo he hecho con terminales de BBVA Bancomer. En conclusión, como lo comenté, considero que es una excelente opción para aquellas personas que venden en la plataforma de Mercado Libre o cobran mediante Mercado Pago, ya que podrán utilizar sus ingresos en cualquier establecimiento de una manera muy rápida y a su vez aprovechar las promociones que ofrece Mercado Pago. Y si bien la tarjeta digital es muy insegura, siempre tendremos la opción de bloquear las tarjetas para así evitar estos cargos no reconocidos. O en su caso, como el mío, cancelar la tarjeta digital y solo utilizar la tarjeta física. No considero que sea una opción para que nosotros podamos tener nuestro dinero ahorrado. Considero que es una buena opción para tener una cierta cantidad para darle el uso diario, pero jamás como tomarla como una cuenta de ahorros. Bueno amigos, esto sería todo. Me despido, espero les haya gustado y más que nada les sirve esta información. Y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima!